Quiero enviar un cordial y afectuoso saludo al Archivo General de la Nación que cumple 159 años de vida institucional. A pesar de los hechos que hoy nos distancian y causan angustia, el AGN, con el compromiso de sus trabajadores, protege y conserva estos documentos invalorables. Que constituyen la memoria escrita del Perú. Por ello, por todo lo logrado y por los nuevos desafíos que sabemos afrontarán satisfactoriamente, ¡Feliz aniversario Archivo General de la Nación! Gobierno del Perú. El Perú primero.